Y va, solo por la arena de tu amor Y va, solo yo, solito, solo yo Y va, solo preguntando por tu Dios Y va, mira donde no llevo el amor Dame una razón, dame ese dolor Que tú tienes dentro y has sacado afuera Y va, con el aire que soplaba alrededor Mira donde no llevo el amor Y va, loco de silencio y de color No te vayas, no te vayas de mí No te vayas de mí otra vez No sé vivir No sé vivir Dame del brasero de tu voz Dame del sabor de tu traición Dame tu pudor y dámelo Dame de tus dudas el calor Y va Y va Y va Con el aire que soplaba alrededor Mira donde no llevo el amor Y va Y va Y va Loco de silencio y de dolor No te vayas No te vayas de mí No te vayas de mí otra vez No sé vivir No te vayas de mí otra vez 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 Gracias.